Miren que hermosura mis amores Vamos a pasar al área de tecnología de la biblioteca nacional También pueden interactuar con todas las aplicaciones que tienen Tienen acceso a internet La cual esto les va a ayudar a su aprendizaje y a su desarrollo en la red de tecnología Tienen estos asientos que son muy cómodos y diferentes para cada uno de ellos También tenemos energía en parte Unos mini proyectores en los cuales ellos pueden estar recupando de base a lo que se está recupando También en esta parte tenemos sus rutinos y algunos robots Y en esta parte también tenemos unas esferas en las cuales se llaman Sphere robots Previamente usted para hacer uso de ellas tiene que hacer como un diagrama O una carretera por decir así Y en base con las iPads o sea las puede estar manipulando Y ellas se van a mover en base a lo que usted ha creado Recomendación después de este nivel es que sabemos que tenemos un material muy delicado Y pues tenemos que cuidarla si queremos que otras generaciones puedan hacer uso de todo este material Es importante este nivel si están con niños pues nunca despegarnos de ellos Siempre hay que estar pendiente de ellos por el material que se utiliza Sin más que decir dejo a mi compañera para que puedan seguir el recorrido Buenas noches y muchas gracias Buenas noches y muchas gracias Bueno bueno nos van a llevar a otra área Miren que hermosa como ha quedado nuestra biblioteca mi gente Miren que hermosa Wow Pues mira a mi me tocó entrar con el grupo que es donde viene el famoso Atilio Larín Por eso miren mis amor Para las simitas Y nos decimos que la pregar a su esempio Bueno Como ustedes pueden darse cuenta todo lo que estamos en el momento Es puesto, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el área dedicado para los niños en 3 años y en 3 años. Y la forma de aprender de un bebé es un bebé. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos un libro sensorial. Porque los niños empiezan a desarrollar todo lo que es el área socio-afectiva, del lenguaje, el sentido, por ejemplo, del tacto, porque ellos aprenden tocando, viendo objetos de colores, escuchando sonidos que les llame la atención. Y de esa forma ellos tienen un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque se potencializan en sus áreas como de lenguaje, de psicomotricidad gruesa, fina, de social afectividad. Esta área no es para que vengan y traigan al niño y se quede jugando. Esta área es para que las personas que le acompañan al bebé, ya sean la mamá, el papá, las personas cuidadoras, puedan acompañar y pueda existir ese vínculo entre padres o cuidadores y los bebés. Porque ellos necesitan sentir ese cariño hasta en ese momento del juego, que es la forma de aprender. Así que sean bienvenidos y los invitamos a pasar a la otra área que sigue después de un año. Ok, gracias. Bueno, bueno, nos van a llevar a otra área, mis amores. Como están viendo ustedes, esto está pero hermosísimo. Gracias a Dios por las oportunidades a nuestras nuevas generaciones, ¿verdad? Ya que nosotros no tuvimos la oportunidad, pues ellos tienen el apoyo de nuestro presidente, ¿verdad? Pero también el objetivo de nuestra biblioteca es que los niños se hagan el hábito desde pequeños. Si ustedes pueden observar los libros de los niños, son pequeñitos. No tienen mucha página ni mucha letra. ¿Por qué? Porque ellos les gusta observar y ahí ellos se imaginan. Todos los libros que tenemos acá son texturas, son libros interactivos. Saludos, Fren, a este, a este muñeco, ¿cómo se llama? Atilio. Están pidiendo fotos a sus fans. Pero ya, ya pasó. Y que puedan volar su imaginación. Así que pueden continuar con el video. Bueno, bueno, nos vamos a desplazar a otra área. Nos están llevando por áreas. Miren qué bendición para nuestras generaciones, mi gente. Yo feliz, mis amores, porque me tocó venir con el grupo donde viene Atilio Larín. Ustedes saben que ellos son, pues, los youtubers más famosos de nuestro país. Alfredo Larín y Atilio Larín. Alfredo Larín y Atilio Larín. Bueno, esa área está diseñada para mí. Ajá, que vengan con sus padres y a sus padres. Gracias. Ustedes pueden observar en esta área que tenemos un poco más de libros. Podemos observar también que tenemos una diversidad de contenidos en los libros. Esto es para el gusto de cada uno de ellos. Es importante el juego, pero también es importante comentar la lectura en cada uno de los niños. Y si podemos observar en esta área, tenemos lo que es un binario adecuado para cada una de las edades. ¿Verdad? Bueno, pues, si queremos saber, no solo que hay. Gracias. Vamos a la área de siete años. Ay, de todas edades para los niños. Gracias. Así que, bienvenidos. Gracias. 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 Ay, de todas edades. Vamos a ver, Karen, nos llevan ahora. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, nos van a llevar a otro recorrido. Miren, mis amores, qué belleza. Miren, miren. Wow. Buenas noches, sean bienvenidas. La Dama de la República, Gabriela de Muguel, para los niños y niñas de primera infancia de nuestro querido El Salvador, la cual comprende de 0 a 7 años. También vamos a ver audiolibros, habrán audiolibros, los cuales comentan la lectura desde la gestación para todos los niños y niñas de nuestro país. Esta colección de libros está basada en nuestra cultura como país, nuestra cultura de El Salvador y esperamos más adelante recibirlos y puedan ser parte de esta aventura en nuestra Biblioteca Nacional. Que sean bienvenidas. Mi compañero hoy, dejo que no hayan recorrido y lo esperamos pronto. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias.